25 de mayo Y miren lo que trae ahí, Cone y Oscar Bueno, la grandota aquella y más grande Bueno, la grandota aquella y más grande Bueno, la grandota aquella y más grande Bueno cosecha Bueno, bueno, esa Nosotros no tenemos discusión esto ¿Qué pasa? No, no Espectacular Mamá pulpi Listo Saludos gente No, foto no Estoy haciendo el video, conejo Miren lo que es este moncholo Moncholazo Espectacular Está re vivo hasta Ahí está Saludos gente Acá el 25 de mayo Pasando Sanadillo 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 Pasando Sanadillo